Bienvenidos al sorteo 6266, estamos en Cafeterito Día y para hoy sábado 19 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Un rato raspa y listo en todos los puntos de apostar, su sorte facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a conocer el resultado para Cafeterito Día. Vamos con el ganador número 3. 3, 1, 5, 2. El resultado, verifiquemos juntos, cuál es el ganador. 3, 1, 5, 2, 31, 52, número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Salamina. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.